Dos APs en el equipo enemigo y una Miss Fortune. Van a ganar de piarme esto, al menos para el early game. Tanques en los que tengan. Me voy a piar esto y esto. Dentro del que cabe, hemos perdido una y hemos ganado otra. A ver esto. Si gano, subo. Es verdad. Si gano, subo, Jacob. Esta es muted, creo, pero... No sé si me escuchas. Si está muted es porque quiere jugar concentrado. O porque el gilipollas ya se ha muteo sin querer. Y no se ha dado cuenta, pero lo dudo. Pues es una partida entera. ¿Cómo te ves para la partida? Bueno. O muy bien o muy mal. Porque con un bot como Lucian y tal, y Senna, o va muy bien o va muy mal. Bueno, 20 euros. Ya está. Estoy forrado. No sé si es buena opción esperar ahí como putos. No es mala. Va, falló la Q. No me lo creo, tío. Seré tola ahí. Vale, tampoco íbamos a hacer ahí nada, pero, joder, me habría ganado 22 euros, coño. Y una niebla porque le habría dado un básico. Me daba tiempo. Vale, bien. Tengo un arma ahí. Bueno, me voy a esperar porque es viejo, pero el blue no se lo ha hecho. Evidentemente ha empezado en el red, así que... Vale, pues, sirveme Deeper Grim. Un abrazo muy grande, bro. Se agradece. Le robamos red y dale a Paki Salpick. A todo esto, ni vale. Bien, bien. Nice, nice. Bueno. Joder, falla eso. Estoy muy nob, tío. ¿Qué coño me pasa ahora, tío? Estoy muy nob. Te llegaré al corazón. Toma, Lenny. Así que... Uh, le quité bien ahí. Buah, a Lucia lo han quitado bien también. Joder. ¿Qué están dando? Saldría crítico o algo. Pues, si no. Bueno. Cuidado. Es que lo supuse. Vio voz, ¿vale, chicos? Eres super Seaweth. Un saludo, por cierto. Toma, 20 euros. Siento la boca. Toma, 20 euros. ¿Qué? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? No, fue como hay del... Vale, bien Doble niebla Ah, no Sirve solo por una Zombie José Saludo, loco Un abrazo, crack Recap Pero no creo que se lo haga Nice Pero a misión me queda poco ya por la misión, así que Quizás no me tendrá que cambiar el word, pero bueno Fue como que era un poquito Vale, perfecto Vale, perfecto Good job Va, nada de mí, fuck Te llegaré al corazón Buah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal esa Uh, qué putada No se lo hace a mora Un abrazo Un abrazo ¿Puah, puh, 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 puh? Uh, va el peto ¡Suscríbete al canal! Un poco más y la mato con esa Q Porque no tengo la RL, si no, espérate, la saco ya Tiene que haberla tirado En plan, por probar, pero bueno, en el P Toma Oh, hostia, viejo Vale Ja, puta, dale, criada Nice Está bien Nah, vaqueo, vaqueo Tengo más de pasta Bueno, no va mala cosa, al menos por mi parte Un saludo, Dante Sí, eso controlo para los Drake y tal Está bien, depende también de quien te vaya a banquear y eso Está bien No, no hay que pulsar. Te quito el ping. Me la han puesto aquí. Sí, mala mía. RDS de serafine en ya. Uhhh, ostia, creí que por un momento me ha llevado... ¿Cómo? La R. Me ha matado con la R. Va, qué mierda. Bueno, al menos una doble se ha hecho dentro que cabe. No, la puta es que ahí no aguanta. Puto Vladi, eh. Qué puto. Sí, está muteado. Ya, sí, está muteado. Siempre te muteas, puto. Y me dejas solo. Solo ante el peligro. Por cierto Dante, ahí está el link de pizza. Antes de ver el Heraldo aquí, eh. Así que ya me está dando miedo por estar saliendo ya gente de nivel. No puedo jugar a Ekar. Yo soy marito a Ekar. No. Sí, mejor ve todo que ya está ojo una. Una y dos. A ver, me ha avisado. Tenía R. Lo maté igualmente. No, pero bueno. Tenía allí. Y ahora, me pasé, me pasé, me pasé. No sé por qué me da la sensación que se quedaban a un toque. Me pasé. Pero bueno, ese WMI ha estado muy nice. Vale, el Drick sale en breve, ¿sabes? Voy a ir curando a Lucian para que se mantenga aquí. Guau, casi maté a Lucian. Lol. Vale, buena. A verla. Coño. Ah, creí que... Hijo de... Me la he hecho ahí De la barrera Nada, fallo mío, fallo mío Joder, no creí que se esté haciendo el puto Drake, tío Yo tan tranquilo yendo a mí, tío Y se está haciendo el puto Drake, tío Estaba haciendo el puto Drake, el puto Qué asco Antonio, un saludo, loco No he tenido R aún así tampoco Vale, lo hice en la rotobota Así que voy a ver a mí Ahora Ahora Esta pistola no pesa nada comparada con el miedo que he cargado. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Puff, me tengo que ir, pero vamos. Me tengo que elpiar la corta colación ya, pero bueno, fallo mío. Tener a un Vladi, que además va bien, es el único que hace algo del equipo enemigo. Alberione, un abrazo, loco. Estaría guay que se recibiera assist por dar visión o algo. No, no, evolución, me vas a puse. Pero que lo de la visión pasa solamente con la E de Ash. Ah, sí, sí, ¿verdad? Es una pena. Podrían ponerlo con las frutas, también estaría agraciado. Uh, le digo. Uh, se la hicimos, loco. Con penetración. Te llegaré al corazón. Class, 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 class. Pam, pam, pam. Un saludo a Raptor. Un abrazo, loco. Vámonos. Creo que subo, eh. Wii. Otro agraciado. Gracias.